Bienvenidos a ambos, vamos a presentarlos, ellos son Agustín Son. 17 años tiene nada más este joven y hace 3 años aproximadamente que decidió volcar su carrera para concientizar a través de la música a temáticas en contra del bullying. Y José Lumberman, el ex médico psiquiatra, director del Instituto Austral de Salud Mental de la ciudad de Neuquén. Hoy, a diferencia de otros tiempos, porque siempre hubo bullying, en mi época también hubo bullying, pero había una regulación, ¿y quién regulaba? Regulaba el vecino, adentro la familia, regulaba la maestra, regulaba los adultos. Creo que pasa por ahí, tiene que ver con la concientización de los adultos de mirar a los chicos, de mirar a los jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que ver? Porque el chico cuando va a la casa generalmente no cuenta nada, no cuenta que le están haciendo... Yo ahora creo que nos metamos también en la historia de Agustín dentro de lo que vos quieras contar, porque es muy interesante la historia de él. Ahora, el padre es el que tiene que estar atento, la madre. ¿Cuáles son los síntomas? Sí, bueno, primero que los chicos, bueno, seguramente Agustín se va a ocupar de decirlo más claramente, hablen rápidamente con los adultos. Que necesita de la ayuda de la mamá para enfrentar. Claro, o la maestra. Sí. Entonces, primero, romper con eso por parte de los chicos. Y por parte de los adultos son... A ver, todos estuvimos ahí. Uno se da cuenta, uno regula, para eso hay que mirar. Es una cuestión de observación. Un papá y una mamá presentes no necesitan estar todo el tiempo mirando a los chicos. Sí. Los huelen, ¿qué te pasa? Sabés que si hay tres chicos ahí, medio apretados, está pasando algo. Intervení. Sí, separalos, hablá con el que te das cuenta que está apretando. ¿Vos, Agustín, fuiste víctima de bullying? Sí, sí, fui víctima hace aproximadamente tres años. Básicamente, o sea, por ahí por ciertas conductas que uno lleva, que son distintas a las comunes, que causan o rechazo o molestia en los otros compañeros. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cantar en los actos, era más desinhibido. Si se hacía una pregunta me gustaba responderla o preguntar durante una clase. Y eso se ve que eran cosas que, no digo que estén mal, pero que al parecer a los compañeros por ahí les molestaba. ¿Y en algún momento pensaste en tener alguna reacción violenta hacia los compañeros? No sabía cómo canalizar toda esa furia, toda esa impotencia que llevaba adentro. Inclusive hoy me enteré de una nota en el diario de un padre que por una supuesta agresión a su hijo fue a golpear a otro chico. Y bueno, eso también causa mucha tristeza porque además de que no es la solución, no es la manera de solucionar el problema, como que te das cuenta ahí la impotencia no solamente del chico, sino de los padres. Porque los padres no saben qué hacer, los docentes tampoco, nadie sabe cómo encarar un caso de bullying, digamos. ¿Y alguna vez recibiste disculpas por todo el maltrato que te generaron de algún compañero o de alguna mamá de algún compañero? No, no, no. Y vos cuando volvías a tu casa obviamente eso te angustiaba, te molestaba, pero no hablabas con tus padres de esto. En realidad por ahí hubo un tiempo que sí, que trataba de minimizarlo, pero en un momento yo terminé contando y bueno, gracias a Dios tuve el apoyo de mis papás. Inclusive puede suceder de la culpabilización o de la justificación de lo que le está pasando a ese chico. Bueno, un ejemplo es directamente la culpabilización del chico en general. ¿Qué es? Bueno, me pongo a pensar, a ver, somos 30 en este curso, ¿no? Y 29 no me quieren, 29 me odian. Pero así, ¿eh? Así de seco. Y vos decís, bueno, no seré yo el problema. Y ahí caemos... Vos te ponías a vos como el problema. O sea, como de alguna manera yo me culpabilizaba. Bueno, él también podrá explicar un poco más en el aspecto psicológico. Y si no, hay casos también de chicos que por algún motivo tuvieron, fueron cambiando de colegio y tuvieron otra vez el mismo problema del bullying. Por ejemplo, vamos a poner un chico que sufría bullying en un colegio porque era gordo. Y se cambia de escuela y por ahí sigue siendo gordo y va a seguir sufriendo de bullying. Pero, ¿qué pasa? Los padres de los acosadores o los directivos dicen, bueno, pero vos ya venís con ese problema de otro colegio. Así que culpa nuestra no es. ¿Qué clara la... cómo planteaste la idea, doctor? Sí, gracias. Y es interesante lo que... ¿no? El ejemplo que él trae porque... ¿Qué es lo que origina el bullying, entre otras cosas? La envidia. Sí. Elementos envidiosos. También, no digo que sea lo único. No, un chico que brilla. Entonces, genera un fenómeno envidioso. Claro, claro. Y entonces, cuando está mal canalizada, porque la envidia forma parte, es un motor. Claro. Cuando está mal canalizada, se transforma en un objeto de ataque. Tal cual. Porque nos hace quedar como que somos menos. José, ¿el chico se siente culpable cuando es atacado? Él lo dijo con mucha claridad. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo, en donde la víctima se siente culpable de lo que el victimario está haciendo. ¿Qué es, en su opinión, lo que está pasando y lo que no se está pasando como sociedad? Lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo para que sigan habiendo víctimas fatales, para que sigan habiendo víctimas de bullying y discriminación en general. Yo creo, personalmente, que cuando empecé esta campaña, hace tres años justamente, la idea era llegar a poder difundir los conceptos del bullying que era en las escuelas y demás. Porque por ahí no se conocía el concepto. Ahora ya no. Pasaron tres años y la gente ya sabe lo que es el bullying. En las escuelas se sabe. Pero creo que ya la difusión se ha hecho. Porque hay canciones, hay películas, hay cortometrajes, hay libros. Porque he podido leer algunos y están bastante buenos. Y me parece que lo que falta es acción. Porque, bueno, ya está. Ya sabemos qué es el bullying. ¿Cómo lo tratamos? Porque no es así de fácil. Creo que lo importante ahora sería buscar una forma de proceder ante el bullying. Porque por ahí las escuelas dicen, bueno, no sabemos cómo resolver el problema. Tu hijo es libre de cambiarse de colegio. Porque yo he visto hace unos días un diario sacó una estadística de el 90% de los casos de bullying se resuelven cambiando al chico de escuela, a la víctima de escuela. Y no es la solución. Porque puede reiterarse. Porque si no solucionamos el problema de fondo, se puede, como ya dije antes, repetir en otro colegio. Tal cual. No es cobarde quien pide ayuda, así que anímense. Yo creo que otra cosa que puede ayudar mucho a una víctima de bullying, obviamente, también hablarlo con quien tenga más confianza. No importa si es la madre, un padre, un directivo, un amigo. No importa con quien sea. Pero otra cosa que también ayuda muchísimo creo que es que el chico se aboque a algo que le guste. Yo, por ejemplo, bueno, yo tenía la suerte de poder descargar cierta, como decirlo, canalizar el desahogo a través de la música. Después, bueno, encontré también un refugio en la lectura. Es verdad, uno cierra el libro y está de vuelta en la realidad, pero puede servir. Y después del día de mañana tal vez lo querés mostrar tus gustos a través de las redes sociales. Eso también ayuda porque a pesar de que yo con el canal de YouTube que creé, Libroders, que es con mi hermana, también me ha servido muchísimo para encontrar gente que por ahí no vive en mi región, pero que le gusta la lectura, que le interesa lo que hago. Y ahí es como que decís, bueno, no estoy solo en el mundo. No estoy solo. ¿Cómo es el canal? Libroders. Libroders. Sí. Bien, está bueno. Después lo vamos a publicar. Gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero es una charla que la dejamos abierta. Y siempre, cada tanto, nosotros vamos a ir retomando el tema. Gracias por venir. Un lujo. Felicitaciones, Aú. Seguí para adelante. Tenés todo nuestro apoyo. Y a meterle, a meterle. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ustedes. ¿Dónde te podemos contactar, José? En el Instituto Austral de Salud Mental. Instituto Austral de Salud Mental. La cadena. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Vamos al corte rapidísimo. Y ya volvemos con Más Tardemix. Y ahora quieres convencerte de que estoy viejo, de que estoy loco. Me miro y no me sorprende. Puede ser.